Buenas tiburones, aquí estamos con nuestro asesino con el que empezamos el año Así que os voy a enseñar que me voy a cambiar una cosa Agitación y tengo pretón de hierro Prefiero coger y ponerme presencia perturbadora Yo creo que le irá mucho mejor a este asesino ir con esto Como se nota que es de los primeros asesinos que me subí De accesorio voy a poner este y esto Y de ofrenda, pues no sé La luna más brillante me verán todo, el pantano Alasilus crotus, puntos Nada, tenemos 3 supervivientes con trampas para osos Así que vamos allá, a ver que tal se nos da Que ofrenda nos habrá preparado nuestros amigos supervivientes No sé por qué se llaman supervivientes Y aún no han sobrevivido a nada Bueno, han sobrevivido sí, pero no sé Bueno tiburones, pozo de asfixia, la finca Magmilan Este mapa, ni fue ni fa Decidme, ¿me podría decir alguien en los comentarios si han quitado pales? Porque yo encuentro cada vez menos pales Es una pasada La de pales que han quitado de los mapas Vas corriendo ahí a saco y Hay un huevo Pero, mira, mira, hemos visto por ahí a Claudette Así que vamos a ir a por ella primero Se esconde Me ha hecho la mago ¡Hola! ¿Qué tal? Amiguita, ven Ven No huyas No huyas, amiguita La que se la come la trampa ¿Qué hace? ¿Sí, veis? Porque antes aquí había pales O eso creo yo Vamos allá Vamos a colgar del primer gancho Ah, sí, tenemos el sotanete aquí Vamos al sótano Uy, casi me tiré en el palé, eh ¿Llegaré? Yo creo que sí A ver, vamos a dejar aquí Y le vamos a poner esto aquí Por sí No sé, por las risas A ver si alguno se da Vámonos Que ya nos han reparado un motor A ver si pasa alguien por ese borde Y lo pinchamos Vamos a dejar a ver si hace efecto nuestra trampa De momento no hemos visto a nadie Al menos por aquí no hay nadie Mira, han reparado ese también ¿Para dónde corre? Y roja encima, ¿sabes? ¿Para dónde vas? Uy, me he hecho contra la piedra Venga, hostiazo Vale, me han descubierto la trampa Para una que pongo y la descubren Ah, no, que habrán Habrán cogido la otra ¿Veis cómo han quitado pales? Es que Estaba Yo creo que la mitad de pales Los han quitado No sé Pues a este ritmo No voy a cazar a nadie Con las trampitas Madre mía La devuelta que hay que hacer aquí Como tengo algún saboteador Para flipar Mira Al final ha caído Qué bien Hombre, hola ¿Qué tal, amiguito? ¿Pero dónde vas con los colores esos tan bivarachos? Son colores bivarachos Son colores bivarachos Hola ¿Y tú qué? ¿Qué tal? Uy, qué sprint Más bueno Voy a volver para atrás Que vamos a pillarlos A esos infraganti Que seguro Que vaya a salvarla ¿No? Qué mal amigos Qué mal amigos No le iba a salvarla ¿Hay marquitas aquí? ¿Todo random? ¿Hay marquitas aquí? Míralo Ahí está Si me das vueltas por aquí Me parece que amiguito Que... Muy bien Gracias Venga Tírame este palé también Este va a hacer el tour Por todo el mapa Bueno Que la salven, ¿no? Por ECK Esta es la sesión Supongo que tendrá el de ese Y va con una diana ¿Pero dónde vas con la diana, tío? ¿Dónde vas con la diana? ¿Veis? Al final la ha salvado Ah, y ha entrado por ahí, ¿no? Sí Ah, míralo Seguro que se siguen ahí ¿No? Qué raro Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a buscar a nuestro amiguito Que se ha perdido por aquí ¿Qué haces aquí, amiguita? ¿Qué haces aquí? Yo te he estado buscando Uy, ya viene este pesado Qué pesado Qué pesados Qué pesados Qué pesados que sois Ya puedes correr, ya Ya puedes correr, ya No sé ni lo que hace Ven, anda Yo no sé ni lo que ha hecho ahí Sí, hombre, sí Para ti Para ti No sé qué está intentando Míralo No sé ni lo que está intentando ese tío Debe de coger y ponerse a reparar Se pone a dar vueltas por aquí Uy, sí te pillo, chaval Esa diana me provoca Sí, sí, ves por ahí ¿Qué haces? Tira por la ventana Yo no te hacía ni caso, ¿sabes? Yo no te hacía ni caso Que de verdad Tira al paleo Venga, va Dame vueltas Uy, qué cabronazo, ¿eh? Se para ahí y todo Para provocarme, no sé Venga, uno Uy, se ha escondido, ¿o qué? Pues mira De puñetero milagro Venga, gasta el de ese Amigo Ya, gasta el de ese Se queda aquí Pobre infeliz Pobre infeliz Vale, a la casa Venga Tira a este también La cagaste ahí, chaval La cagaste La cagaste Pero bien Ven, anda Ay, pobrecico Me has entretenido Me has entretenido bastante Eso me gusta Hala, infeliz Te voy a hacer una cosa especial Para ti Mira, así tarda Hala Uno A ver si lo puedo poner cerca Me parece que ya no se puede poner No No te deja Al trampeo Lo nerfean Cada dos por tres, macho Cada dos por tres Lo están nerfeando Por si lo entro a algún lado A ver Te dejó todo lleno de trampitas Vaya mierda Antes se podían poner Casi todas pegadas Bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hola, amiguita! Corre, hombre Corre Yo voy a por tu amiguito El Risas Pues voy a ir por ti ¿Sabes por qué? Porque el otro no me interesa ya El otro no tiene puntos apenas Tú tienes todos aún Todos heridos Ahí, ahí Esfuérzate, majo Vamos allá por el herido este Se han curado los dos a la vez Que bien Despejamos aquí la puerta del sótano Ya lo han sacado Mira cómo corre ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Vaya vacile te has pegado ahí, ¿no? Muy bueno El vacile ese, eh Campeón ¿Qué pasa, compañero? Vacila, hombre Que ahora no vacilas, eh Oh, ya la has tirado La otra segura que estará reparando Ahí, a saco Uy, no me he chocado Claro, si están allí Están juntitos todos ¿No? Pues me voy a darles para allí Que seguro que está reparando ese Porque aquel de ahí no me lo creo Uy, qué cerca lo tenía ese Vale, pues entonces está en el otro Este no lo han tocado Creo que he visto uno por aquí Por la izquierda ¿No? ¡Amiguita! ¿Qué tal, Claudette? Venga Al puto hoyo Ala, amiguita Eres la única que está reparando Míralo Uy, y encima me tocas tú Hostia tú La has hecho en el peor momento, nene Hola Tú, no te vayas Ven aquí Ven aquí No te vayas No te vayas No te vayas Ven aquí, majo Al suelo Pero antes de que tú te vayas Me voy a llevar a este Que estás muy listo Ven Que tú eres muy listo Tú eres muy listo Esto es por si acaso, eh Que no te sepa mal, eh No hay nada contra ti Hasta luego, Lucas Ya voy a buscar a tu compi Que se me está yendo para el gancho Muy bien El compi Que te veo, hombre Tranquilo Que te veo Ven, hombre Ven Ala, majo Se acabó Si es que ¿Dónde vais así vestidos? A una fiesta de cumpleaños Del trampero encima Va a ver a kilómetros De verdad Viva Racho, Viva Racho Toma, hombre Tanto vacilar con las vestimentas Mira que os trae problemas Mira el Dianas Cómo ha muerto ¿Lo has visto? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hace el Dianas? Con nada Morir como tú Mira cómo muere Ala Ay, Dios mío Me estás dando una de puntos, tío Que ni te lo imaginas Sí, sí Chilla ahí No te vayas Sin llevarte una De despedida Toma, hombre Ala Nada, han jugado bastante bien Casi se nos va Pero Por esta vez No lo han conseguido Dos colgados Sí, señor Hostia Un nivel 1 Qué bien Cómo me gusta colgar un nivel 1 Pues sí, muy bien Lexmerc Eh, ¿qué tenían? A ver Autocuración Eso está claro Estaba claro Estaba claro Vale Él tenía golpe decisivo Bueno Y tal, mal Vamos a la siguiente 25.000 puntos No está mal Bueno, gente Aquí estamos Otra partida más Con el trampero He puesto estos dos accesorios Y vamos a ver Y vamos a ver Qué tal A ver si podemos Completar el ritual Nos queda atrapar A dos supervivientes Acordaros Puntitos para todos Puntitos para todos A veces pasan por aquí Pum Se la come Vamos a llevarnos esta Corriendo por los motores Yo voy al más Lejano normalmente Hay partidas que no Ha corrido alguien por aquí Qué cojones Qué rayada, ¿no? Qué huevos, tío Qué locura Bueno Sigamos Es que me he quedado todo loco Con las marcas, eh No sé si es que me está persiguiendo O algo No hay nada por aquí Nada por acá Está ahí, entonces Vaya Vamos a ser muy reparadores Vamos por allí Mira, ahí está Que estás aquí abajo Muchacha Oye Qué cosa más rara Me ha hecho esto No te escapes La laura Esto está por aquí Mírala, mírala, mírala Uy, qué mal Qué mal te ha salido Esa jugada Amiguita Qué raro Juegan, ¿no? Ni un motor aún arreglado Ah, escucho un motor Ahora Toma Golpe De patadón Es decir, golpe del rimo Patadón No ha bajado nadie No está por aquí Tu amiguita Por aquí nadie Ya han bajado Le haremos un poco de focus A esta Una Y dos Qué no Que aquí ya no podéis hacer nada Pero ven Baja conmigo Acompáñame al sótano Ahora, otra vez A ver A ver qué hace ahora Venga Una que se suicida Perfecto Perfecto Pero qué hace Jakey Jakey, por favor Qué haces Tira, hombre Tira Si usted tiene Llegate aquí ya Tira Tira Te he dicho Uy, casi Qué amiguita Toma, hombre Por tirarme Antes El pale Ala Que ahora No tiras pales Ahora no tiras pales Venga Se acabó Venga Colgadica Ahí está más guapa Vamos a romper este pale Vamos a romper este motor Ya lo hemos roto Vamos a romper este pale Vamos a poner aquí Una trampa En la ventanita No sé Quién sabe Nunca se sabe Nada por aquí Vale Vale Venga A toro de la siguiente Vamos a dejar a tu amigo En paz Sí 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 No te vas a ir a por la trampa Esa Uy Qué lento eres Qué lento eres Tío Lo que da Desde esta velocidad Vale Ya la ha tirado Fuera Hola 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 Te estás quedando sin pales Me quita Y aquí tengo una trampa Todos los pales rotos Por aquí no está Ya No se ha fugado Adivina dónde Vamos al motor A ese Pasar un patadón Pero qué haces aquí Estabas aquí aún Antes Estabas ahí Venga Al suelo Que me he quedado un poco así pillado Y eso A ver anda Ay qué pena Esto siempre se les activa El de ese rápido A mí Que de verdad Cuando tardas un poco más de lo normal Sin que te vea Ya Se vuelven tontos A ver que no tires de ese No tires amiguita que te tire el palen No tires pales por aquí Porque te has tirado todos ella Ala Colgaico Lo dejo por aquí Para que lo quiten luego Y vértete ¿Qué están haciendo? Que no he repado ni un motor Hombre Por fin reparan uno El que les ha costado más en su vida Son putos fantasmas Son putos fantasmas Tío Mira ya están ahí El lobón Qué gran turrón Hombre hola Otra vez Venga ¿A quién se le ocurre asomar ahí la cabeza? Melón Toma Espérate que la amiguita se ha quedado por aquí ¿Pero tú qué te piensas? ¿En serio le vas a farmear puntos? Que has tirado todos los pales Que has tirado todos los pales Más pales que estiran Venga va Tira más pales Otra vez Vamos para allá Caga en la otra ¿Qué? Uy Es que ha pasado por al lado de la trampa Por eso me he quedado un poco Pero el otro se ha quedado aquí El otro se ha quedado por aquí seguro No Qué pena Yo quería pillar al otro Uy Casi te pillo ¿Está en el mismo agujero? Casi lo pillo Lo he escuchado Lo he escuchado gemir ¿No? A lo mejor ha sido cosas mías ¿Tú te crees que no ha salido la trampa? Ya pues Si la pongo aquí A la que me intenta hacer toda la trama ¡Pum! ¡Casado! Si no me la quitan antes Claro Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Dos curados otra vez No sé qué cosa más rara Que están allí Qué cosa más rara de gente Sí, están aquí ¡Hola! Jakey No sé Este tío no sé a qué juega ¿Qué hace Jakey? Tirada del cable O estás esperando a que alguien te salve ¿No? Lo siento Lo siento Jakey Tato con Un team noob No me encuentro Son trapas de oso O sea que me las han saboteado Los cabrones Esto Ey Asesino En serio Qué bien Asesino en serio Me ha salido Logro desbloqueado Sí, sí Me están rompiendo las trampas de oso Qué cabrones Uy Ahora No sé Me huela que está aquí dentro Amiguita Pero ¿Qué estás haciendo? ¡Hala! Madre mía Bueno, guacos Es que ha partido más aburrida, ¿eh? No me han dado ni problema ¿Ya? Ya tú A ver si corre por ahí No Ni corre por ahí Mírala Tú Ven aquí Si utiliza el impulso de carrera Porque te va a hacer falta Madre mía Vaya panda de empanados, tío ¿Ahora qué? Vaya cachandeo, ¿eh? Que llevamos ¡Quieta! Tiradora de palés Cuando da rápido la otra Cuando da rápido la otra Se ha curado Venga No te preocupes Yo te dejo hasta aquí Detrás del gancho Vamos a ver Vamos a ver Esta Si se descubre O no se descubre Bueno, no se descubre Ah, mírala 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 Ya va a salvarla ¿En serio? Madre mía Que me ha visto ponerla Me ha distraído Esta perra ¿Hola? ¿Dónde está? Si yo la he visto por aquí Qué cosa más rara Yo la he visto por aquí Mírala ¿Qué tiene que ver? ¿A ser urbano o qué? No me lo puedo creer Tío Es que estoy seguro Que está ahí ¿Por qué se van los cuervos? Pues no, no está ahí Tío Qué cosa más rara ¿Dónde está esta tía? Son los supervivientes ¿Cómo se diría? Los supervivientes fantasmas Es que ha desaparecido de golpe No sé si puede llamarme la atención O algo Pero ha desaparecido La he visto y ¡Pum! No, vamos a dejar que se levante Que la podía colgar, sí Pero no quiero Mira dónde estaba ¡Toma, hombre! Y yo buscándola por ahí ¿Y cómo ha llegado tan rápido por aquí? Hostia, qué cosa más rara ¿Me pasa una cosa más rara? ¿Qué haces? Qué forma de jugar más rara Tiene la peña, tío A ver si cae aquí Vale, venga, te dejo No, no cae No cae A ver si cae ahí Que necesito que caigas en otra trampa Venga Sí, 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 sí Para allí, para allí, para allí Para allí, para allí, para allí Sí, 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 sí Izquierda, izquierda, izquierda No, para allí no Cambio, ¿no? ¿Qué no? ¿Y ahora qué? Que necesito que caigas en una trampa Necesito que caigas en una trampa ¿Ves? La trampa Necesito que caigas en la trampa Venga En la trampa, por favor Va Que tú puedes Dame ese favor Venga Nada, tío Que no me hacen caso Pues nada Pero si no caes en la trampa Te mato Vale, así de claro Fuera Siguiente Necesito que caigas en la trampa Sí, sí, sí Tú Ven aquí ¿Ves? La trampa Necesito que caigas en la trampa No, en la trampa Eso es Me ha hecho caso Muy bien Gracias por tu colaboración Venga Ya está Ya te puedes ir a morir tranquila Me ha entendido Ahora tú Tienes que ir a morir Que hijo de madre Que cerdaco que soy, tío Lo siento Ahora ya está Me ha acabado Oh Si me quito el ritual de en medio Qué chica más maja Bueno Ya me encontraré otra Así No llegaré a ese motor No llegaré a ese motor No llegaré a ese motor Sí ¿He llegado? No No me ha dado los puntos Thank you Lori Hemos completado el ritual Ole, 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 ole Nos hemos llevado a los cuatro Nos hemos llevado a los cuatro por delante Y bueno Espero que os haya gustado estos dos vídeos No voy a hacer ninguno más Porque se nos alarga mucho la partidita Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, tiburones